Con respecto al tema de la ley de medios, ¿hay urgencia dentro de la administración para que esto sea sancionado? No, urgencia no. Lo que sí reivindicamos es el derecho a la autonomía de la ciudad y poder discutir su propia regulación en lo que tiene que ver con algunos de los servicios de medios audiovisuales, como es el caso de los cables, por ejemplo. Y ha habido un proyecto de ley enviado a la legislatura, presentado por un diputado del PRO, y que habrá que empezar ese debate en la legislatura porteña. Respecto al tema del delivery de alcohol, al cual hizo mención, ¿se resolvió algo? ¿Se va a debatir algo? Sí, ahí la propuesta de ley que enviamos es poder prohibirlo a partir de las 22 horas. La idea en esto es tratar de dificultar lo que es una práctica muy complicada, que es la venta de alcohol a menores, sobre todo que hemos registrado que en el tema del delivery se presta muchas veces a eso, lo que son las famosas previas de los chicos en las casas. Entonces poder ir generando algunos de esos acotamientos a la oferta de alcohol, al igual que en su momento fue la prohibición en los kioscos, creemos que puede ayudar a ir mejorando, que no es obviamente la única medida que hay que tomar. Venimos trabajando también en lo que es el control de los boliches, se ha creado una página web para generar información para las familias y los chicos también, que es aliseguro.gob.ar, que genera también más transparencia en lo que es el tema de habilitaciones, generar control permanente también a todo lo que es el tema de la venta de alcohol a menores y también trabajarse la prevención. Todo un conjunto de medidas que esto se agrega simplemente para poder seguir profundizando este tema de cuidar a los chicos y también cuidar lo que pasa en la calle, como lo que hacemos con los controles de alcoholemia y otras cuestiones, para evitar que gente alcoholizada maneje. En el tema del tránsito, ¿se está pensando si para el corto tiempo ya en hacer doble mano alguna otra avenida? Hay todo un plan que se viene trabajando, ahí lo más importante es que estamos viendo con muy buen éxito lo que está pasando en Triunvirato, lo que pasó en Porredón y Jujuy, lo que pasa en Entre Ríos, en Córdoba, y la idea es ir profundizando la línea de ir sacando los colectivos a las calles para ponerlos en las avenidas, que reduce el tiempo, mejora el tema ambiental y prioriza el transporte público. Gracias por ver el video.